La Alcaldía de Paso, a través de la Subsecretaría de Participación de Desarrollo Comunitario y con el acompañamiento del Ministerio del Interior, socializó ley de participación. Estos espacios donde se promueve una democracia participativa y representativa son generados con el fin de contribuir al desarrollo local y de todas las instancias de participación del municipio. Me parece importantísimo la socialización de la Ley 1757 de la Participación Ciudadana de Paso, ya que es una ley que nos incita a participar a la ciudadanía en general para ser más autónomos, que estemos muy independientes de lo que es la institucionalidad y tomar afines con relación a temas de ciudad. Un aspecto muy importante es que se dio la oportunidad de que haya participación de toda la comunidad. La capacitación nos sirvió muchísimo porque se comprendió por parte de los ciudadanos cómo vamos a generar la implementación del sistema municipal de participación ciudadana, pero además cómo vamos a replantearnos el plan de acción y el reglamento que es tan importante para el funcionamiento del Consejo Municipal.